En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Miles de aficionados de Monarcas Morelia celebraron la victoria de su equipo luego de un partido de alarido y digno de una final que, tras un empate a tres goles, se definió en penales. Además, el festejo inició en la Fuente de las Tarascas y de ahí hacia la Catedral de Morelia. Sí, sí, que fue una final, que se jugó a todo o nada, dos equipos que se entregaron muchísimo dentro del campo de juego, que en un momento parecía que era de nosotros, pero que después tenía un final abierto, que estaba para cualquiera. En definitiva, creo que fue una digna y muy linda final. El héroe de la final, por detener tres penaltis y anotar uno, fue el portero Federico Vilar. Son momentos del juego importantes, en los penales uno trató de estar concentrado, previo a ellos nos juntamos rápido con Felipe, que es el otro arquero, y sacamos las conclusiones rápido, y bueno, traté de seguir al pie de la letra lo que habíamos hablado, y por suerte salió bien. Otro de los jugadores queridos por la afición es el colombiano Aldo Leao, a quien consideran motor de Morelia. Yo esa parte feliz, porque igual si ellos lo reconocen es de mucha importancia para mí, eso te ayuda a ser mejor cada día, no es nada fácil, pero bueno, igual así te da la responsabilidad de tener que seguir mejorando cada vez más también. Edgar Andrade colaboró con un golazo en la final, llegó como refuerzo esta temporada y ha funcionado en el esquema de Carlos Bustos. Muy contento la verdad, creo que bueno, desde que llegué, dije que este equipo tenía mucha calidad para ser campeón, gracias a Dios se nos da ahorita el torneo de Copa. La fiesta no paró, y al pie de la majestuosa Catedral, los aficionados siguieron disfrutando. Los jugadores expresaron su gratitud. Esta victoria también es para ellos, creo que se la merecían, y bueno, nosotros sabemos que todavía tenemos muchas cosas que dar, y ojalá que podamos estar dentro de la liguilla y pelear por el campeonato. Sabemos que también ellos sufren cuando las cosas no salen bien, que apoyan al equipo y que hoy, después de mucho tiempo, se consigue un título, entonces creo que es un momento en el cual todos los que queremos que a este equipo le vaya bien, lo tenemos que disfrutar. Los más eufóricos con este campeonato de Copa fueron los aficionados michoacanos que festejaron el primer título en la historia de esta Copa MX, antes llamada Copa México. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.